La realidad es que la realidad tiene que ser de esa manera. Por otro lado, por favor, señor presidente. Sí, señor Edil, le pido que mantengamos silencio. El señor respetó cuando usted estuvo hablando. Repetemos el compañero, gracias. Puede seguir, señor. Bueno, para dar el ejemplo, ya realmente, para dar el ejemplo, me parece que lo primero que hay que hacer es dar el ejemplo. Cuando uno pone vehículos a nombre de empresas anónimas para que den una cantidad enorme de patentes, y lo contribuye con todos, con todos, para que todos podamos hacer uso de los servicios, me parece que no estamos siendo sinceros tampoco. Y estamos eludiendo algunas cosas a salientes. Entonces, parece que hay que dar el ejemplo. Para el ejemplo hay que empezar por ahí. Por otro lado, el tema del vehículo, ya está acá. O sea, una edad, realmente, es episodio. Esta camioneta, una Chorolet Tracker 1.8, que mide menos de lo que mide un auto, de una medida de 4,24 de largo, cualquier auto de la vuelta, digo, autos para 5 personas, de pasajeros para 5 personas, realmente, de los 5 personas vayan cómodos, miden 4,60, 4,60 y pico. Esta camioneta es de 4,24, es una camioneta de la SUV, de la mágica, hay que hacerla realista, no es una camioneta ostentosa, absolutamente, no es una Keynote, no es una Chorolet, no es una Ford, no es una camioneta que, en definitiva, a veces, uno ve que sí, se anda en vehículos ostentosos. Esta no es una camioneta ostentosa, no es una camioneta grande, no es una captiva, es de la Chorolet, es la camioneta que realmente cumple con las necesidades que tiene la Junta y, en definitiva, se representa bastante del medio. Hay que decir la temática del auto. La problemática del auto, el auto que tiene la Junta, que en definitiva no es la Junta, en este estado, es del año, yo no mal recuerdo, del año 2004. Un auto que tiene 600.000 kilómetros, que se ha hinchado varias veces porque ha quedado tirado justamente porque tiene una cantidad de kilómetros, que ha recalentado, ha dejado... La bancada del Frente Amplio venía manejando la situación, una situación que, ¿qué generaba? Generaba pérdidas para la Junta Departamental. Teníamos un vehículo, como ya dijeron Ediles, que mantendieron la palabra, había que prepararlo a tanto, que las reparaciones no eran nada económicas, sino pido a los señores que yo lamento que no hayan estado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda donde está el desglose de lo que se gastaba en el vehículo para prepararlo, lo que se gastaba en mantenimiento para repararlo. Un vehículo donde ponía en riesgo la situación, como bien dijo Edil, que me antecedió la palabra, que quiera asombrado, que estoy coincidiendo mucho, ponía en riesgo la vida de los funcionarios y de los que venían también. Esa es una realidad. No podemos decir que no. Era un vehículo con más de 600.000 kilómetros. Con las herramientas que tenemos. Se consultó al Tribunal de Cuentas, que en definitiva es quien supervisa los datos de esta Junta, y el Tribunal de Cuentas se pidió, dice el decreto y está claramente que se pidió con fecha 24 del 10 y en dicha actuación se certifica la procedencia de la causal de excepción de los más. Acá hay un hecho peculiar, pero también conocido y que la gente es bueno recaricárselo una vez más. Si el PNC hubiera sido Oliva, tenía que ser el PNC. Si hubiese habido licitación, no tendría que haber habido licitación, ya conocemos la película, estamos en contra de todo. Estamos en contra de todo. Si le aparece pintado de blanco y se pusieron esa cortina, está mal también. Todo está mal. No sabemos cómo, pero la receta de venir es a decir que todo, no. Es venir a decir un panorama de realmente de incertidumbre, en un horizonte gris, en donde nada se puede, únicamente para ello. entonces, realmente como decía Raúl Bruno, clase de políticos se puede decir así. Realmente por eso nuestro total respaldo y garantía y creemos totalmente que se ha hecho lo mejor y de buena fe. Pero aparte quiero contar que la comisión de presupuesto es una comisión más y de la Junta, pero cuando se reúne el presupuesto para aquellos que están tan interesados que están topando en la novedad, lo primero que tienen que hacer es venir a la comisión de presupuesto. Venir de oyente y opinar porque después lo único que hay, a veces decimos el voto no, es la firma, la firma la da la opción, pero se va a recoger esa opinión y se van a ir con la opinión del seno de la comisión. Entonces, si se pretende ser transparente, criterio, dar una opinión afuera, hay que venir, no hay que dar la espalda y ser casomía, hay que estar cuando se tiene una posición distinta. Y no vienen, demostramos que era que no vienen porque si no no expresarían saben lo que están expresando. Lo primero que dicen es que no se nos tuvo en cuenta para integrarla, no era así, se puede venir y tienen derecho a venir y es madre, obligación de venir cuando los temas que atan y son importantes. Pero acá se hicieron varias puntualizaciones por parte de una del prominente que realmente les dice que no nombran yo no sé si esa referencia con las autoridades de patente a una Audi y una Toyota, de una autoridad del departamento que el año pasado de apuro salen a pagar las patentes en un cambio cercano acá del centro por más de 300.000 pesos para hacer un cambio de chapas yo no sé a quién hace referencia incluso por el ir de que uno aprecia escuché decir hay que comprar este auto porque es un auto que tiene una seguridad a ver yo también me opongo a que colonización con Toyota nueva automática yo me opongo a que los ministerios de Mides y varios ministerios anden en autos de alta gama sí de alta gama presidente yo me opongo a que el intento de un BMW x5 de alta gama entonces estamos hablando del nivel de auto que estamos comprando disculpe le pedí la otra palabra por favor señor Bedi volvamos al tema de la compra del vehículo de la junta de la junta parlamentaria lo que hagan los ministerios y también también no me interesa no es el interés de esta junta porque si no nos vamos de tema y terminamos hablando de cualquier cosa que pasa en la casa de los dos de un cambio y sacaron de tantas cosas que usted no le hizo referencia fuera de tema entonces uno se va a popular pero no doy nombres no pero el country no es el tema o es el tema el country no pero estaba relacionado a lo que venía no sabes si está relacionado no pero o sea no quiero compro si dice no dice no dice pero acá hacemos referencia a un auto perfectamente le hace poder comprado por ejemplo si no quiere comprar un lifar comprado un reno cual estamos haciendo mención dice precio de venta dólares americanos 28.990 ellos están sin todos los descuentos que ellos después lo hace el ministerio y después dice observación pendiente autorización del ministerio de economía y finanzas para exoneración de impuestos se va a efectuar el recambio de la unidad a los 50.000 kilómetros o dos años lo que suceda primero eso es lo que dice y eso es el de la la factura pro forma que se va a hacer con el mismo contrato tenía agua pero ahí no están muchas gracias que se va a hacer la factura que se va a hacer de la 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 CC por Antarctica Films Argentina